Cuéntame, ¿cómo aprendes a cantar y bailar? Y que quede bien la voz, porque... Bueno, seguramente lo que digo es una chorrada, pero o bailas bien o cantas bien. Bueno, eh... O eres Michael Jackson, que... Claro, bueno, hay artistas muy grandes como Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira, Michael Jackson, entre muchos otros que cantan y bailan a la vez. Yo, por ejemplo, mi camino, yo vengo de... Soy una artista de musicales, en el cual en el escenario se tiene que cantar y bailar a la vez. Entonces, vengo con muchos años de entrenamiento detrás. Y luego, aparte, yo tengo un entrenamiento que es... Hago como unas secuencias, que son un minuto de cardio full out, un minuto de fuerza full out, y luego cantar lo más difícil. Y así voy cogiendo el training de pulmón. Y luego, pues, correr a la cinta y cantar a la vez hasta que me quede morada casi. Extremo. O sea, un entrenamiento extremo para poder llegar a mi mejor versión. Claro.